Hola, ¿cómo están? Les saluda Susana Pérez Villalta. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del resumen semanal del 16 al 20 de enero de 2017. Nos da mucho gusto que continúen con nosotros en este nuevo año. Aprovecho para desearles éxitos en todo lo que emprendan. Vamos con el detalle de nuestras informaciones. Ciudad Darío fue destino de la Asamblea Nacional para realizar el 18 de enero una sesión especial en conmemoración del 150 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío. Julieta Róliga dio cobertura a esta actividad. El escenario de la sesión especial fue en las inmediaciones del Museo Casa Natal del Poeta Niño ubicado en Ciudad Darío, Matagalpa. El doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, resaltó la importancia de continuar con el estudio de la vida y obra del padre del modernismo, a quien también catalogó de profeta y visionario. También mencionó que a los nicaragüenses, además de celebrar unidos al poeta universal, les une el deseo de prosperar, el deseo de paz y salir adelante. El presidente de la Asamblea Nacional, antes de finalizar su intervención, recitó el poema Amo, Amas de Rubén Darío. Amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar, amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la función de nuestros pechos mismos. Este poema debe resumir nuestro actuar, nuestra unidad y vamos a hacer todo como lo debemos de hacer, con amor y por amor. Por su parte, la diputada María Manuela Zacasa, presidenta del Instituto Rubén Darío, hizo un recorrido por la vida del panida y a su vez mencionó que el mundo entero rinde homenaje a este insigne poeta por ser un revolucionario de la literatura y convertirse en representante del modernismo. Diversas expresiones artísticas, entre ellas bailes, el canto del corrido a Rubén Darío y la participación de la musa dariana 2017, Joana Linday González, que declamó el poema Blasón, también formó parte del programa de la sesión especial. La alcaldesa de Ciudad Darío, María Lesbia Treminio y el fray Domingo Gatti, sacerdote de la parroquia San Pedro, este último a cargo de la invocación al Altísimo durante su participación, agradecieron a los diputados y diputadas por sesionar en la casa que vio nacer al poeta universal. A la sesión especial asistieron miembros del Consejo Municipal de Matagalpa, el poeta y dariano Julio Valle Castillo y la población en general de la ciudad natal del panida. Julieta Arróliga, Noticias Asamblea TV. Posterior a la celebración de la sesión especial, integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en declaraciones al canal parlamentario, resaltaron que esta actividad es parte del compromiso del Parlamento en la promoción de la vida y obra del padre del modernismo. La diputada Maritza Espinales, vicepresidenta y el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva, coincidieron en que se debe continuar profundizando en el estudio de las obras darianas, cuyo contenido alienta la paz y unidad de los pueblos. A continuación, sus declaraciones. Como Asamblea Nacional hemos escuchado el mandato del presidente y nuestra vicepresidenta de la república, que tenemos que seguir fortaleciendo el estudio y el amor hacia nuestro insignia poeta Rubén Darío. Porque Rubén Darío escribió poemas cuyo contenido eran el amor, la unidad, la dignidad nacional, el antiimperialismo, escribió sobre la mitología griega, genera conocimiento, escribió sobre animales que son emblemáticos como el cisne y tantos mensajes que todavía no todos conocemos profundamente a Darío. Entonces el compromiso de cada diputado, de cada diputada es en los barrios, en los lugares que nosotros asistimos a convivir, a compartir con el pueblo, incluir siempre algo del estudio de Darío, círculos de estudio, poemas, hacer referencias a su pensamiento. Son 150 años de su nacimiento y su verbo, su palabra, sus premoniciones están siempre presentes. Y por eso es tan importante que los nicaragüenses, aparte de sentir el orgullo de que somos parientes de Darío, porque nacimos en Nicaragua como él, debemos de aprender a conocerlo a profundidad en su prosa, en su verso, en su visión del mundo, porque Darío era un visionario y vio un mundo diferente que se está construyendo en este momento. La unidad de los pueblos latinoamericanos, la autonomía y la independencia de América están presentes en los poemas de Darío, en su Oda Roosevelt y en otros poemas donde pronostica un cambio y unas transformaciones en la sociedad que estamos viviendo y se está realizando. Asimismo, diputadas y diputados que participaron en la sesión especial aseguraron que la actividad fue un merecido homenaje al bardo, nacido un 18 de enero de 1867. La Asamblea Nacional se vistió de gala al realizar la sesión especial en homenaje al 150 aniversario del nacimiento del ilustre poeta, catalogado a nivel mundial como el máximo referente en hacer un estilo único de prosa y música con la poesía. Así lo manifestaron las y los diputados que asistieron a la actividad. No debe ser un compromiso, debe ser un acto hecho por amor, en un reconocimiento al nicaragüense más ilustre que tenemos en nuestra historia, el nicaragüense que nos puso en el mapa de la humanidad, demostrando el talento, demostrando la capacidad que tenemos los nicaragüenses. Entonces es acertado, es justo, es necesario lo que se ha hecho aquí y sobre todo que fue un momento en el cual, como lo expresa el presidente de la Asamblea, Gustavo Porra, nos une, Darío nos une a todos los nicaragüenses. Entonces aquí hemos venido deponiendo como tiene que ser cualquier tipo de ideología, cualquier criterio político de ninguna naturaleza puede separarnos, más bien debe unirnos. Es muy digno para la ciudad de Matagalpa, específicamente Darío, que se haya celebrado esta sesión solemne en conmemoración al 150 aniversario de nuestro gran panida, del padre del modernismo, de nuestro gran Rubén Darío, que diciendo, si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Y a 150 años se está llevando a cabo, se está realizando, porque nuestra patria hoy se está haciendo grande, tan grande como la soñó Sandino, la soñó Darío, la soñaron nuestros héroes y mártires. La Asamblea Nacional ha venido realizando esfuerzos para divulgar el legado de Rubén Darío, revolucionario e innovador de la poesía en castellano, quien dio luz y gloria a nuestro país. La Asamblea Nacional, en conjunto con Chile, con el Parlamento chileno, hicieron una versión del libro azul, que fue el primero que se publicó en Chile, el original, y de ese texto se recopiló y se trajo a Nicaragua y hay una publicación de la Asamblea Nacional. Entonces también es parte del amor que tiene el Parlamento, los diputados y el pueblo para poder seguir y continuar con el legado de Rubén Darío. Al venir hoy en pleno a la Asamblea Nacional a sesionar acá a Darío, le están reconociendo a todo lo que hizo Rubén Darío por Nicaragua, y no solo por Nicaragua, sino por el mundo. De conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una sesión especial es la que se convoca para celebrar un acontecimiento histórico o relevante. En este caso, el 150 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. También diputados representantes del Departamento de Matagalpa manifestaron orgullo y alegría porque la sesión especial de la Asamblea Nacional, en conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del poeta Rubén Darío, se realizó en su ciudad natal. En esta fecha memorable, los legisladores resaltaron la genialidad del poeta Rubén Darío, enaltecida con este homenaje del Poder Legislativo. Estamos recordando a Rubén, pero además estamos trabajando para que ese legado que él nos dejó siga adelante y lo pongamos todos los días en práctica, en esta ruta de prosperidad que hemos iniciado y que hemos hecho una realidad para todas las familias nicaragüenses. Es un poeta que vino a realizar también y a renovar, como decía la diputada Zacasa, a instituir el divorcio cuando se lo pidió al Papa. Entonces hemos visto y estamos conociendo cada día cosas desconocidas de Rubén. Hoy hemos aprendido y cada día pues aprendemos más de Rubén. Y hemos nosotros sentido esa satisfacción también del pueblo dariano, del pueblo nicaragüense, y también en todo el planeta se está recordando hoy el nacimiento de este gran hombre. Rubén Darío, poeta universal, su obra literaria continúa vigente aún en nuestros tiempos. Destacó la diputada Rosa Adelina Barahona, originaria de la ciudad de Matagalpa. Él nos sigue dirigiendo, guiando el camino hacia la prosperidad, hacia la paz, hacia la tranquilidad. Él en todos sus poemas nos ha dejado un gran legado, un legado que permanece en este país. En este país yo creo que no hay persona que no conozca de Rubén Darío. Y es nuestro orgullo, cuando tenemos la oportunidad de salir fuera de nuestro país o de nuestro municipio, de nuestro departamento, nosotros con mucho orgullo estamos hablando de Rubén Darío. La Asamblea Nacional declaró a Rubén Darío, mediante ley en el 2016, prócer de la independencia cultural de la nación y héroe nacional. Marvile Estrada, Noticias Asamblea TV. Igualmente, diputados de las bancadas Alianza FSLN y PLC, partícipes de la sesión especial, coincidieron en señalar que el también conocido padre del modernismo es símbolo de la identidad cultural nicaragüense. Los parlamentarios aseguraron que Rubén Darío es un ejemplo para cada nicaragüense, tomando en cuenta que en sus obras plasmó sentimientos de nacionalismo y valores como el respeto y la tolerancia. Ciudad Darío, recordemos, que es realmente la cuna de ese gran poeta, que le dejó tantas cosas buenas a Nicaragua, a nivel del mundo, y, consecuentemente, pues yo creo que la Asamblea Nacional, como primer poder del Estado, debería estar, como lo hizo hoy, año con año, conmemorando el nacimiento de ese gran poeta universal. Es un reconocimiento al esfuerzo y al aporte que hizo nuestro poeta a, no solo nuestro país, sino a todo el mundo, porque hoy Darío es celebrado en todo el mundo. Aquí estuvimos los 92 diputados de la Asamblea Nacional, de los diferentes partidos políticos que integramos, este poder del Estado, este foro de discusión y de trabajo, porque más que un foro de discusión es un foro de trabajo, para seguir avanzando en esta Nicaragua, en estos nuevos tiempos, donde Nicaragua avanza, ¿verdad?, avanza hacia la prosperidad, donde hemos dejado atrás los conflictos, donde nos hemos puesto de acuerdo para poder desarrollar esta nación en paz. Esta sesión es muy importante, pues, dando ese valor, pues, al gran poeta, no solo de Nicaragua, sino de toda América. Entonces, con orgullo estamos aquí acompañando en este evento, que es muy histórico, o sea, en la historia cultural de nuestro país. Es una sesión que une a todos los nicaragüenses sin tener el color político, ni ideología, pues. Entonces, para eso estamos aquí participando con mucho orgullo y con mucho entusiasmo. Caupolicán, Del Trópico, Los Motivos del Lobo, A Roosevelt, Lo Fatal, Augurios, Canción de Otoño en Primavera, Sonatina, Cantos de Vida y Esperanza, son, entre otros, los trabajos literarios de Rubén Darío. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. De igual manera, autoridades del departamento de Matagalpa, quienes asistieron como invitados especiales a este magno evento, afirmaron que Rubén Darío, en la actualidad, representa la unidad de las y los nicaragüenses. El pueblo de Nicaragua se unió para celebrar el nacimiento del poeta Rubén Darío, un 18 de enero de 1867. Para las autoridades de Ciudad Darío, fue una ocasión que reunió con un solo propósito a la población. Me parece muy importante y de mucha trascendencia, ¿verdad? Aquí ya vimos, como lo dijo el otro porra, que estamos unidos los nicaragüenses alrededor de Rubén Darío, que es nuestro máximo representante, pues incluso a nivel mundial, el que ha dado a conocer, pues, a todo Nicaragua y en todas partes del mundo, pues incluso hay países europeos en donde también se hace esta celebración en honor a su natalicio. Primera vez en historia que viene a sesionar la Asamblea Nacional a este municipio, ¿verdad? Nos sentimos gozosos y es una gran alegría, pues, tenerlo aquí a todos los diputados de nuestra nación. Y nuestra jornada, Dariana, pues, ha estado con siete días de fiesta, de alegría, de danza, de amor y paz. Y entonces estamos con alegría y paz y alegre toda la gente, todos los norteños. La juventud de Ciudad Darío destacó la importancia de involucrarse en estas celebraciones dedicadas al príncipe de las letras castellanas. A los 150 años del nacimiento del bardo poeta Rubén Darío, celebramos con orgullo cuando él nació, como vivió, toda su vida. La importancia para mí es que todo el pueblo de Darío debería participar en esta jornada Dariana 2017. En la sesión especial dedicada a Rubén Darío, por los 150 años de su nacimiento, fue presentada una variedad artística de canto, danza y declamación de poemas. Marvila Estrada, Noticias Asamblea TV. Con esta información hacemos una pausa, pero cuando regresemos, les informaremos sobre la instalación y elección de las juntas directivas de las diferentes comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. La Open Sevä 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 Gracias por ver el video. 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 En este sentido, la Comisión de Turismo se instaló el 19 de enero con 14 diputados, quienes eligieron por unanimidad al diputado Nasser Silvani como presidente de este órgano parlamentario. En las vicepresidencias de la Comisión fueron respaldados los legisladores Luis Coronel Cuadra de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional y Paul Antonio González de la bancada Partido Liberal Constitucionalista. De conformidad a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las y los diputados no podrán integrar más de dos comisiones permanentes y una especial, exceptuándose de esta prohibición cuando se trate de comisiones especiales de carácter constitucional y cuando sean integradas por ley. Somos un total de 14 diputados, 11 somos de la bancada Alianza Frente Sandinista, dos son del PLC y uno del Partido Conservador. Hay muchas experiencias con los compañeros que están integrando nuevos, vienen con experiencias de las PYME, las MIPYME, vienen con experiencias de, han estado en la parte de municipalidades y todo esto pues va a apoyar mucho al desarrollo turístico de este país. Asimismo, la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, conformada por 11 integrantes, se instaló el 19 de enero y a su vez procedió a la elección de su Junta Directiva. Por unanimidad fue electa como presidenta de ese órgano parlamentario, la diputada Jenny Martínez Gómez, de la bancada Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional y en calidad de vicepresidentes, los legisladores Pedro Joaquín Treminio Mendoza, de la bancada PLI-ALN y Josefina Roa, de la bancada Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional. Son integrantes de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, por parte de la bancada Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional, las y los legisladores, Gloria Montenegro, Luis Coronel Cuadra, Algeris Arias, Osorno Salomón Coleman, Lucina Paz Rodríguez, Juan Ramón Mesa, mientras de la bancada PLC, los diputados Jimmy Blandón Rubio y Reinaldo Altamirano Alaniz. Nosotros hemos asumido esta mañana el compromiso de poder continuar con el trabajo que se ha venido realizando en la Comisión de Infraestructura, que ha sido un trabajo que se ha llevado a cabo en consenso, en armonía, y que ha contado con la participación de las diferentes expresiones políticas que están dentro de la Comisión de Infraestructura. Entonces queremos darle continuidad a ese trabajo para poder realizar siempre esa coordinación que hemos tenido con el Ejecutivo para poder seguir trabajando y la Comisión de Infraestructura siempre también para poder respaldar las iniciativas en beneficio de la población, sobre todo iniciativas de sectores como el sector de energía, que siempre tiene variantes, y que en la Comisión de Infraestructura el año pasado recibimos casi cinco reformas de leyes de energía, de la ley de estabilidad energética, y seguir trabajando en esos temas. Tenemos también el compromiso de darle la continuidad a temas que han quedado pendientes en la Comisión. Por ejemplo, ahí está la iniciativa de la ley de la creación de la empresa de minas, que todavía está pendiente por verse, pero que queremos que sea uno de los temas que vamos a estar dándole seguimiento. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es otro de los órganos parlamentarios que se instaló y eligió a su junta directiva el 19 de enero. Los integrantes de esta comisión eligieron a la diputada Arlene Alonso como su presidenta para el periodo 2017-2019. Asimismo, los diputados Odel Incer Barquero, de la bancada Alianza FSLN, y Carlos Girón, de la bancada PLC, resultaron electos vicepresidentes de esta comisión. Los presidentes de las comisiones permanentes se reunirán de forma trimestral con el presidente de la Asamblea Nacional para informar el avance de los planes de trabajo de las respectivas comisiones, indica la ley orgánica del poder legislativo. Dentro de las tareas inmediatas, tendríamos nosotros que como comisión dar cumplimiento a la indicación que nos dio la junta directiva del periodo anterior, que es este encargarnos de dar seguimiento a la etapa de implementación de la política ambiental como una actividad propia de la Asamblea Nacional, sin dejar de mencionar también el seguimiento que tenemos que hacer a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que también estamos en este momento, pues vamos a ocuparnos de hacer las consideraciones, los aportes y los ajustes necesarios a esta iniciativa. También recordemos que tenemos en la Asamblea Nacional dos propuestas de leyes marco que fueron introducidas por el FOPREL, una relacionada con el cambio climático y la otra sobre agua y saneamiento. Las comisiones de asuntos de la mujer, niñez, juventud y familia, así como justicia y asuntos jurídicos, fueron conformadas el 19 de enero de 2017. Veamos. En el caso de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, la presidencia estará a cargo de la diputada Irma Dávila y las vicepresidencias estarán dirigidas por él y la parlamentaria, Carlos Emilio López y Mirta Carrión. Asimismo, conforman este órgano legislativo Patricia Sánchez, Perla Castillo, Gladys Baez, Gilma Rosales, Rosa Adelina Barahona, Benita Arbizú, Santos Espinosa Aguilar, Giorgia Juárez y Adilia Salinas Otero. Continuar trabajando por la protección de la niñez, de la juventud, de la familia y por esa equidad de género que tenemos que estar siempre pendiente que en todas nuestras leyes, nuestros reglamentos, nuestros decretos, en instrumentos internacionales, nacionales, siempre esté presente la equidad de género, que ese es uno de los trabajos que tenemos que estar realizando para que las mujeres nicaragüenses tengamos condiciones políticas, económicas, sociales, laborales que nos favorezcan. Además, contamos con la voluntad política de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional que no pierde oportunidad para restituir y promover los derechos de la mujer nicaragüense. En el caso de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la presidencia recaerá en la diputada María Auxiliadora Martínez y las vicepresidencias estarán dirigidas por los diputados Edwin Ramón Castro y Mauricio Orué. También conforman esta comisión parlamentaria Lassi Los Diputados, Carlos Emilio López, Irma Dávila, Jenny Martínez, Johanna Luna Lira, Juana Molinas, Maximino Rodríguez, Jimmy Blandón y Brooklyn Rivera. Ya comenzamos a trabajar a partir del día de hoy. Tenemos muchas tareas pendientes. Ya el próximo miércoles vamos a la primera reunión ordinaria de la comisión. ¿Cuáles son las prioridades para esta comisión? Bueno, nosotros tenemos varios temas pendientes ahorita. Tenemos la ley de registro, tenemos una reforma al Código Penal pendiente, tenemos la ley del digesto jurídico en materia de propiedad, la ley del digesto jurídico en materia de banca y finanzas. Y también estamos trabajando una edición del Código Civil de la República de Nicaragua que lo que queremos es limpiarlo de todas las derogaciones y poder sacar una edición nueva del Código Civil de Nicaragua. Entonces tenemos, esta comisión tiene suficiente trabajo pues como para iniciar ya. De acuerdo a la ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, las comisiones son órganos colegiados creados con el propósito de analizar las iniciativas de leyes sometidas a su conocimiento. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV Nos vamos a una breve pausa, enseguida regresamos con más informaciones legislativas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en este momento nosotros apenas estamos asumiendo, pedimos pasar a revisar lo que quedó del plan operativo anual del 2016 para retomar aquellos puntos que no hemos podido cumplir. Y también queremos revisar a lo inmediato lo que es la Secretaría del Parlamento Indígena para América del PIA y vamos a estar viendo también el convenio que tenemos entre la Asamblea Nacional y las dos regiones autónomas. Igualmente, la Comisión que fomenta y desarrolla políticas públicas para la protección de los pueblos originarios y afrodescendientes en el territorio nacional, estará integrada por las y los legisladores Argentina Parajón, Reinaldo Altamirano, Arturo Valdés, Osorno Salomón Cólema, Raquel Dixon, Delia María Lau, Antenor Urbina, Brooklyn Rivera y Alfredo César Aguirre. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV Avanzamos con más informaciones. El diputado Jacinto Suárez fue reelecto presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, luego que el 17 de enero se instalara a este órgano parlamentario conformado por 12 legisladores. La diputada Iris Montenegro de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el diputado Bayron Jerez de la Alianza por la República APRE fueron elegidos como vicepresidentes de la Comisión. Los directivos para este periodo 2017-2019 destacaron algunos de los temas que se abordarán en esta comisión. El primero que vamos a instaminar es la ley que se dictó del Grupo de Amistad Costa Rica-Nicaragua. Hay otro firmado con Ecuador, tenemos uno con la República de Corea sobre licencia de conducir, es decir que puedes conducir con una licencia nicaragüense-corea y con una coreana-igmanagua. Y un acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Ecuador. Otro con los Emiratos Árabes Unidos que es sobre líneas aéreas. La Comisión del Exterior es muy importante y creo que lo primero que yo tengo en lo personal es luchar contra la ley, la mal llamada NICAT, porque creo que es una ley que hijos malos nicaragüenses que han viajado al exterior han dicho lo que no es porque creo que el pueblo de Nicaragua no se merece de que sea castigado con una ley como esa. Yo creo que tenemos que olvidarnos de tantos rencores y tantas cosas que en el pasado han existido y ver el crecimiento económico que ha tenido Nicaragua en todos estos años anteriores. Siempre en el mismo tema, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional se instaló el 17 de enero. Veamos a continuación quiénes la conforman. Las y los diputados Son los 14 integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social. En la sesión de instalación de la Comisión Parlamentaria, se eligió al diputado José Antonio Cepeda como presidente y a las legisladoras Ángela Espinosa y María Fernanda Flores como vicepresidentas. Los compañeros y compañeras que son miembros de la Comisión decidieron que asumamos la responsabilidad por amor a Nicaragua y amor a la educación, la presidencia. Esperamos trabajar en consenso, trabajar en unidad. Obviamente sabemos que la educación es un papel fundamental y uno de los pilares para el desarrollo. Y en ese sentido podemos coincidir de trabajar y hacer todo lo posible para que lo que nos corresponde a trabajar en la asamblea, sea de consenso, sea en diálogo, sea en comunicación y obviamente tratar de responder a Nicaragua en este cargo que tenemos hoy. Y tenemos muchísimos proyectos en mente que queremos implementar. Creo que es importante enfocarnos en la educación primaria. La base del pilar de la educación empieza desde preescolar, desde temprana edad y si desde entonces los abandonamos y no los educamos correctamente ya el resto que va encima ya va mal. Eso es importante. Tenemos que conocer los proyectos que están ahí en el tapete. No van a pasar un informe de lo que venía haciendo la comisión en el periodo anterior. Analizarlos, estudiarlos para ver qué es lo que hay, cómo están y qué se puede mejorar. La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, creada por la Asamblea Nacional para analizar, entre otras cosas, lo relacionado a la educación del país. Tendrá la representación de legisladores de las bancadas, Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional, Partido Liberal Constitucionalista y bancada PLI-ALN. Susana Pérez Villalta, Noticias, Asamblea TV. De igual forma, la Comisión de Salud y Seguridad Social llevó a cabo el 17 de enero su sesión de instalación y elección de junta directiva del periodo 2017-2019, resultando la diputada argentina Parajón Alejo, presidenta de este órgano parlamentario. En las dos vicepresidencias fueron electas la diputada Rosa Barahona de la bancada, el Frente Sandinista, y el diputado Lester Adrián Villarreal de la bancada, Partido Liberal Constitucionalista. Muchos de los esfuerzos van a estar dirigidos a ajustar la Ley General de Salud, que es la 423, la Ley General de Salud, a la reforma que la Constitución tuvo en el 2012, con la creación del modelo de salud familiar y comunitario, que con el énfasis en la parte preventiva, en el cuido de la salud de la población y mucho vinculado a las condiciones del medio ambiente, puedan ejercer esfuerzos propios desde la prevención de la salud para mejorar la situación de la salud de nuestro pueblo. A continuación les presentamos un resumen de la instalación de las comisiones de este viernes 20 de enero de 2017. Veamos. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto eligió al diputado Gualmar Gutiérrez de la bancada Alianza FSLN como presidente. En tanto, resultaron electos como vicepresidentes los legisladores José Santos Figueroa de esa bancada y Mario José Asencio de la bancada PLI-ALN. Mientras, la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios eligió en la presidencia a la parlamentaria Rosa Argentina Navarro de la bancada PLC y en las vicepresidencias a la diputada María Gilma Rosales de la bancada Alianza FSLN y al legislador Walter Espinosa de la bancada PLC. Otro órgano parlamentario que se instaló y eligió a sus directivos fue la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos quedando en la presidencia el diputado Maximino Rodríguez de la bancada PLC. Las vicepresidencias recayeron en los diputados Filiberto Rodríguez de la bancada Alianza FSLN y Walter Espinosa del PLC. Por otra parte, en la presidencia de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales fue electo el diputado Miguel Rosales de la bancada PLC y en las vicepresidencias las diputadas Adilia Salinas de esa misma bancada y Juana de Los Ángeles Molina de la bancada Alianza FSLN. En tanto, en la Comisión de Providad y Transparencia resultó electa en la presidencia la diputada Mirta Carrión de la bancada PLC y en las vicepresidencias los diputados Carlos Girón de esa bancada y Douglas Alemán de la bancada Alianza FSLN. Finalmente, la Comisión de Modernización eligió como presidente al diputado Gustavo Borras y en calidad de vicepresidentas a las diputadas Maritza Espinales de la bancada Alianza FSLN y María Ide Ozuna de la bancada PLC. Ligia Escoto, Noticias Asamblea TV. Hemos llegado al final de nuestro resumen semanal. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio informativo. Agradecemos su atención. Les recordamos que para mantenerse informado en materia legislativa pueden ver esta y otras ediciones en YouTube, en la dirección Asamblea TVNIC y en la página web en el link Asamblea TV Online. Estuvo con ustedes Susana Pérez Villalta. Gracias por ver el video.